Uh, 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 uh Ay yo, ay yo, ay yo Ay yo, ay yo, ay yo Uh, 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 Uy, güey Y ya, ay Tengo de ser De buscarte y hacerte el amor Cada vez que te vengo en rapa interior Baby, focal insta en persona está mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Así de imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Le llegué con una a la una Pero como tú ninguna Mata, mata la duda Esto vamos a arrancarlo con altura Quita la alarma que llegó el que te desarma En la cama solo llama, eh Ya no busques más pretextos Hazlo como dicen tus testones Eres como el agua transparente Pero no es invisible lo que tiene atrás Y al frente nada es novi, matrimonio, manicomio Es lo que pide la demente Parece que rompió fuerte, se mojó hasta el pelo Y si no le bajo caliente se me convierte en hielo Sube de cero a cien, bajas de cien a cero Tú eres mi luna y yo soy tu soltero Uh, 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 uh Pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, uh, uh Hace tiempo que no Hace tiempo que no Hace tiempo que no Hace tiempo que no Oh, 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 oh